Que rega amigos, bienvenidos a otro nuevo video Donde el día de hoy pues me van a estar acompañando a hacer unas cosillas Entre ellas una, la más especial que pues voy a ir a comprar unos tenis nuevos O sea, y esa madre pues me pone contento, me pone feliz Porque pues un parecito nuevo Y la neta es un par pues muy chingón Que está avanzando desde hace mucho tiempo Porque lamentablemente pues no lo pude comprar en su release date O sea cuando salió Pero pues guachense mientras por lo pronto este esta vista Me vine a este parquecito aquí cerca de donde vivo Porque el día amaneció muy bien pinche nubladón Con un chingo así como de brisita Se siente todavía como como esa humedad Como como si estuviera lloviendo esas pinches gotillas chiquititas Así que están cayendo y pues estamos malo en el día Pero pues bueno les explico Voy a ir a comprar, bueno no primero que nada Voy a ir a lavar el carro Este porque mi mamá dice que está bien cochino Pero la neta no creo Segundo me voy a ir a cortar el pelo Porque como ven estoy ando bien pinche greñudo Y la neta yo no estoy acostumbrado a eso La neta yo siempre traigo el pelo pues cortito Pero cuando vengo a Estados Unidos Es la excepción porque Acá los cortes en Estados Unidos están mucho más caros que en México Pero pues si hay un error que tenemos los mexicanos Es de siempre convertir los dólares a pesos Que pues un corte aquí me sale en 30 dólares Y en México un corte me sale en 70 De 70 a 100 dólares a pesos Entonces pues si es como una diferencia muy grandecilla Pero pues en México se ganan los pesos Y acá se ganan los dólares Entonces ya se queda muy aparte Pero como les digo es un error que siempre tenemos los mexicanos Y voy a decir que el carro está sucio Pero pues no creo No creo la neta Bueno Y de los tenis les explico Estos tenis salieron Para ser exactos El 31 de octubre Del año pasado O sea del 2021 Es un par Es un Jordan 1 La neta muy chingón Voy a activar aquí la luz Para que se vea un poquito mejor Ahí está Un par muy chingón a mi opinión Porque tienen parecido A un par también muy famoso Que son los Travis Con eso creo que ya se dieron una idea De cuáles son Y por la neta ahorita No se hable más Y vamos a lavar el carro Porque ya estoy ansioso Por tener ese par en mis manos Aparte de que ya es algo tarde Bueno no tanto Apenas son las Son como que 10.54 de la mañana Pero la cita para cortarme el pelo Me la dieron a las 11.30 O sea que tengo como media hora nada más Para ir a lavar el carro Bueno aparte nomás va a ser un car wash O sea va a ser rápido esto Pero pues Tengo media hora nada más Así que Vamos a lavar el carro Y después a cortarnos el pelo Porque Se vienen el par de tenis muy chingón Ya estoy aquí raza Pero la neta Me quedo pensando en güey La neta no vale la pena Porque estaba checando Los pronósticos del día de hoy Y se espera lluvia casi Todo el día Entonces Si lo lavo Ah cabrón Por cierto ahorita Van a escuchar el audio diferente Porque le retiré el micrófono Porque por cierto Ahí voy a hacer ahorita También un pequeño review De este micrófono Que pues Es el Ahí les voy a poner el modelo Si pueden Si hubieron el video pasado De las carreras Pueden escuchar Que cuando yo le daba vuelta A la cámara así No se me alcanza A distinguir mucho la voz Al igual ahorita En este video Me acabo de dar cuenta Cuando puse el video En la cámara Que Cuando yo le doy vuelta Por lo mismo De que hagan de cuenta Bueno este es el micrófono ¿No? Esta madre Viene así Esta madre se pone Así En la cámara Y tú hablas directamente Con él Que quedaría así Como así Y ya estás hablando así Pero cuando le das la vuelta Pues obviamente Tu voz está en sentido contrario Al micrófono Por lo que no alcanza A captarla bien Que esa es una cosa negativa Porque en cuanto A la calidad del audio Creo que si la mejora bastante Pero Ese es el punto malo Que cuando tú le das la espalda O sea El micrófono Cuando estás a espaldas Del micrófono El audio Si se nota mucho Como que estás muy alejado Ahí lo pudieron notar En el Al principio Cuando le di la vuelta Para mostrarles el parque Este Se nota mucho ese audio Pero chequense Les digo Ya estoy aquí Pero Pero si me puse a pensar eso Que no vale la pena Ahorita lavarlo Mejor Si acaso Pues nomás Al ratito Le limpio Le limpio los rines Que son los que están así Como Como sucios Porque si lo lavo por fuera Se va a ensuciar De todo modo Así que Yo creo que no Mejor me espero Un día más soleado Para lavarlo bien Entonces Como les digo El micrófono Como que si vale la pena Una cosa de las que yo la compré Fue porque Por esta cosa Porque esta cosa Que viene con el micrófono Que es un Rode Ahí les pongo Una foto De la caja Bueno Este Es Creo que De los básicos Que tiene esta marca Pero Les digo Si mejora Y si ayuda mucho Con la cuestión De esa Que no me gustaba A mi Que era Cuando yo grababa A aire libre Pues obviamente Todo el aire se escuchaba Porque pues esta cámara Viene con uno Que miren En la cámara Pues esta madre Solo se Desliza así Porque aquí tiene Como un clip Que metes Y ya está cubriendo Lo que es el micrófono Pero pues obviamente No le va A cubrir Tanto la función Del aire A comparación Al A esta cosa Que tengo aquí Al micrófono Bueno Así queda Pero pues aparte Esa Esa pelusa No es la original No es la que viene Con la cámara Porque la que viene Con la cámara No me la mandaron Entonces yo le compré Esta Pero pues si No tiene la misma función Y así es ya Como queda con el micrófono Que pues el micrófono Va conectado de este lado Pero la neta Me gusta mucho Como se ve O sea la vista Que tiene Porque esa led La compré yo Ya tiene rato De recién que compré Casi la cámara Y pues lo bueno Es que tiene Como todas estas Deslizaderas Para poder ahí Poner como Puedes poner una led extra Como en ese lado Y pues aparte De que trae ahí Para el micrófono también Entonces es funcional Esa madre Pero les digo Lo único negativo Del micrófono Pues es eso De que cuando estás hablando Así de frente con él Se escucha muy chingón Y todo Pero cuando le das La espalda Al micrófono Es ahí el problema Porque pues Tu voz No se está dirigiendo Hacia él Entonces no le alcanza A captar muy bien La capta Como si estuvieras Muy lejos Entonces ahí Ese es el punto Negativo de este micrófono Entonces yo creo Que esto es más Como para blogueo Como para hacer Como tipo Como si fueran podcast No podcast No podcast Pero como si tú Nomás estuvieras hablando Pues con la pura cámara O sea Puro blog pues Para que me entiendan Así que Pues que son 11.7 les digo La cita Ahorita voy a grabar Con el teléfono La cita la tengo En 20 minutos Yo pienso Que ya me voy a dirigir Hacia el lugar Porque el lugar Está como a unos 10 minutos de aquí Ya me espero 10 minutos en el carro A lo que me cortan El pelo y todo esto Así que Vámonos para allá Porque ese parecito Nos espera Pues bueno amigos Ya quedó el cortecillo Ahí está 2, 3 La neta Cada que vengo También por eso mismo No me lo corto Muy seguido aquí Porque la neta No he encontrado Así como que El barbero Que me deje bien el pelo Como pues A comparación A como me lo dejan Siempre en En Cueramaro Que pues Me entiende bien Y todo eso Pero pues entiende Porque pues soy cliente Nuevo de algunos Barberos Entonces Pues Te lo pueden hacer De una manera Que pues Ellos No saben bien O sea Si saben cortarlo Pero Pero no te lo van a dejar O sea Como A como estás acostumbrado Sabes como Entonces Pues ni pedo La neta Ahora si ya Vamos de aquí Ya Acabo de mandarle mensaje A los Que me Está frío A los que van a vender El par este También son revendedores Este Tienen Creo que también Una tienda establecida Pero Quedé de Verme ahorita Con uno de ellos En un punto medio Neni Entonces Voy para allá Para mostrárselos Porque la neta Puede que está muy sencillo El par Pero les juro que Que o sea Tiene algo que Que dices Verga Está muy perro Está muy chingón Entonces Ahorita Vamos para allá Poner más chingón Porque báchense Se ve muy perro Y ahorita Como están nublados La vista Que tiene ahorita Nublado Algo bien Está tranquilo Esto la neta Se siente Muchísimo Venir aquí Porque te da Como que Mucha paz Mucha Tranquilidad Pero como Está frío La verga Pues Vengo temblando Pero ya estoy aquí Chequen Y pues bueno amigos Voy a hacerles ahora Si El unboxing Chequense Pues la caja Normal El Jordan 1 Voy a estar temblando Así mucho No mames Vean Esta belleza Son los Jordan Mocha Dark Mocha 1 Chequense Nada más Este par Tan chingón Algo bien Algo bien Acá vienen Los extra laces Porque se los Quitaron De la agarradera Que traía Pero Pues en si Es todo lo que viene En este par Chequense Nada más Lo chingón Que está Algo bien Con ese Esta parte De aquí Es Gamusa Es lo único Malo Que la gamusa Pues se hace feo Por ejemplo Si los mojo Algo Se va a hacer Un poquito feo Pero en si Este color Como cremita Que no es blanco Le da ese toque Chingoncísimo Que Verga La neta Creo que vale Mucho la pena Porque este par A pesar de que Chequen Aquí está el precio De reventa Digo El precio De venta Que se entienda Sale con un precio De 170 dólares Pero Que pues miren De hecho aquí Tengo también El recibo Para comprobar Que no es fake Entonces voy a comprar En Ford Action Y por el precio De donde está Ahí están Miren 170 dólares Que ya con taxes Te queda en 184 La neta Este es un par Muy chingón Es primera vez Que se hace En este colorway Así como cafecito Les digo Tiene un parecido Muy similar A los Travis Scott Que pues Los Travis Son todos Cafés Pero esta palomita Viene como invertida Hacia acá Entonces es un par Que la verdad Tuvo mucho hype Este Como les digo Pues era la primera vez Que se hacía así Entonces Su reventa La verdad Si se fue A precios Muy elevados De hecho Pues yo pagué Bastante por ellos Pero Pagué un poco menos De lo que se vende En las tiendas Como en StockX Como en Goat Como en donde más Así en tiendas Donde se venden Cosas de hype Chequen En StockX Están En mi talla En un precio De 553 dólares Pero aparte Te pagan Digo tienes que pagar El envío Y todo esto ¿No? Yo por estos Acabo de pagar 500 dólares Que pues la verdad Si fue 50 dólares Menos que en las Otras tiendas Porque pues en otro lado Están muchísimo más caros Todavía Tal vez para algunas personas Puede ser como estúpido Gastar todo ese dinero En unos tenis Ya que Pues en realidad Todos los tenis Tienen su misma función Y tal vez No les gusten Este modelo de tenis Este diseño Este ¿Cómo se le puede decir? Este estilo Entonces van a decir Que es algo estúpido Pero pues cada quien Tiene como sus maneras De pensar ¿No? Cada quien gasta En lo que quiere Este Puede que el A ver digamos El alcohólico Me está diciendo a mi Güey Estás bien pendejo En gastar todo ese dinero En tenis No mames Güey Tú te gastas tu dinero En alcohol Al menos Lo mío puede ser Como a la vez También llegar a hacer Una tipo inversión Porque Como les digo A veces llegan a ser Muy escasos los tenis Que cuando se les va dando Su uso Se van haciendo Muchos más escasos Todavía Entonces la gente Busca otra vez Tener ese par Por lo que te va a pagar Muchísimo más Aunque ya tú los hayas usado Porque me ha tocado El caso De que yo he tenido Tenis Por ejemplo Los Yeezy Zebras Esos Me costaron Si los alcancé A comprar en retail Me costaron 245 dólares Ya con envío Y todo esto Y yo les di La verdad Un chingo de uso Los usé Como por un año Más o menos Y luego los vendí Ya con la suela Media amarilla Y los vendí En 230 dólares Casi casi Me pagaron Lo mismo que yo pagué Entonces les digo Puede llegar a veces A hacer una inversión Ya que pues también Les tienes que dar Su cuidado Y van a decir Pues no mames Entonces para qué Compras tenis caros Si los vas a estar Nomás cuidando de todo Pues obviamente De eso se trata No siempre los vas a andar usando No siempre los vas No los vas a traer Obviamente no me los voy a poner Para venir aquí al lago O cosas así ¿Me entienden? También tienes que darle Su cuidado y todo esto Que puede sonar Como les digo Absurdo para algunos De que pues güey Estás gastando un chingo De dinero en tenis Para solo tenerlos guardados Y todo esto Pero pues es lo que les digo Cada quien gasta su dinero Cada quien trabaja por él Entonces yo pienso Que por esto no hay que criticar Cada quien piensa diferente Unos gastan en drogas Otros gastan en tenis Otros gastan en partes Para carros Entonces en fin Cada quien es un mundo Diferente como les digo Pero pues A mí en lo personal Se me hicieron muy chingón Este par No sé qué opinen ustedes No sé qué tal Les haya parecido Déjenmelo saber Ahí en los comentarios La neta Ahí ya me voy A la casa Porque se está haciendo Un chingo de frío Y les digo Ahorita está como que Cayendo una brisita Que es la que está Todavía poniendo Las cosas mucho más frías Así que amigos Yo pienso que por este video Va a ser todo No tengo más que hacer Más que al rato Voy a trabajar Porque hay que comprar Más pares Entonces voy a dejar El video hasta aquí Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Dejen su suscripción Si no están suscritos Y nos vemos Para el próximo video Hasta la próxima